¿Qué tal mis amigos? Una vez más les habla su compa soy Juan Retos pues para otro video. Si bien hemos hablado bastante de esta temática de los integrantes soy Chapin, pero por un lado está Julio, un nuevo integrante que encajó bastante, pero por su sencillez y su humildad. Y si bien todos tenemos un pasado, pues el de Julio te sorprenderá. Pero antes de contarte esa parte, te digo que Julio es una persona sumamente trabajadora y todo lo que se ha ganado ha sido a pulso. Ahí sí que yo estoy agradecido con todos, primeramente con Dios, con Charlie por darme la oportunidad de trabajar con ustedes, que cada uno de ustedes ha tenido paciencia para enseñarme. Pues te menciono que Julio y Vilma han tenido una vida de desafíos. No ha sido fácil tampoco para ellos. Si bien dejando de lado todo lo que tiene que ver con altruismo, te cuento que para ellos nada fácil ha sido. Ya que Julio había pasado por una cuestión que tenía que ver sumamente con su salud. Al parecer se trataba de un derrame cerebral que le afectó la mitad de su cuerpo. Y eso lo mandó a estar en reposo absoluto por un largo tiempo y recordó unas palabras que le dijo a su esposa. De hacer tu vida, le digo, ¿qué vas a hacer conmigo? Le digo, yo no puedo trabajar, yo no te puedo llevar el pan a la casa. Le digo, y me dijo ya, no te preocupes yo, pero yo he prometido pues serte fiel en las buenas y en las malas. Cuando hay amor, le dicen que el amor es sufrido, el amor todo lo puede. Pues mis amigos, es evidente que por algo Julio sigue aquí en el juego. Julio padeció de una enfermedad grave, que fue un derrame cerebral que le obligó a estar en cama durante mucho tiempo. Pero también gracias a la perseverancia de la ciencia, todo esto mejoró para bien en la recuperación de Julio. Julio, actualmente vive con su familia y trabaja en el canal de Soy Chapin. Si el video te gustó, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Gracias, así que me siento muy contento, verdad, ya que no esperé recibir esta bendición ya que es una gran bendición. Gracias. 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 Gracias.